este es el asesino central y un gran preocupante en la tarde lloramos 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 la noche de hoy ¿No? No, porque le hizo una seña a traerosos para el otro lado, con la cabeza de los ojos. O sea que lo mandó para el tanto o lo mandó para el otro lado. Lo mandó a Edinho donde habitualmente está la barra, la barra fuerte. Lo único que pasó para el otro lado fue traerosos. No, no, pero tenías los ojos. Sí, ahí está ahí donde está el otro lado. ¡Qué pinche Luisito!